Hoy les voy a mostrar camisetas que se van a usar en la Eurocopa 2024. Quiero aclarar que varias de las imágenes que van a ver en este video son filtraciones. Hay algunas camisetas que tienen más probabilidad de ser reales y otras que tienen menos. Dicho esto, empecemos con el video. Empezamos con la selección de Países Bajos. Por la información que hay hasta el momento, todo indica que van a usar una tonalidad diferente de naranja y que los detalles van a ser de color azul. A mí no me gusta tanto lo que vi hasta el momento, pero creo que es muy temprano como para dar una opinión tan sólida. Esta es la camiseta que usaron antes del Mundial de Qatar. Para mí, este es un ejemplo perfecto de cómo tiene que ser una camiseta de Países Bajos. Es de las mejores que tuvieron en los últimos tiempos. Yendo con la selección de Inglaterra, ya es casi seguro que van a usar esta camiseta. Es un diseño muy clásico, pero me parece perfecto, porque vienen de una equipación bastante innovadora. Más allá de su simpleza, es una camiseta muy linda. Con detalles curiosos, como por ejemplo el cuello. Y también quiero destacar la textura de la tela, porque siempre es un detalle que suma muchísimo. Todavía este diseño no lo hicieron oficial, pero diría que hay un 95% de probabilidades de que esta es la camiseta que va a usar Inglaterra en la Eurocopa. Y ahora vamos con la selección de Bélgica. Adidas la tienen muy difícil en esta ocasión, porque para mí la camiseta que usó Bélgica en el Mundial de Qatar 2022 es casi insuperable. Por eso esa equipación llegó a la final del Mundial de Camisetas que hice en este canal. Pero parece que el nuevo diseño no se va a quedar atrás. Lo primero que me llama la atención de esta camiseta es que el color base va a ser Bordeaux, y las estampas van a ser doradas. Esto es bastante innovador porque por lo general las camisetas de Bélgica son rojas, negras y tienen un poco de amarillo. Así que queda bien claro que para esta Eurocopa se quisieron renovar bastante. Hay un detalle que me pareció raro y es que la textura de la tela de Bélgica es diferente a otras camisetas que se filtraron de Adidas. Sinceramente, lo que vi hasta ahora me parece perfecto. Así que los Diablos Rojos van a ir bien equipados a la próxima Eurocopa. Ahora vamos con la selección de Alemania. Este diseño es todo lo que se puede esperar para la anfitrión de la Eurocopa. Es como una fusión de la camiseta que usaron en el Mundial de 1994 y 2006. Entre los detalles más llamativos vemos en los hombros un degradé con los colores de la bandera de Alemania. Y también como textura usaron el logotipo de la Federación Alemana de Fútbol. La equipación sigue siendo intimidante como siempre y a la vez representa la historia de la selección. Llegó el momento de hablar de Francia. Todo indica que el subcampeón del mundo vuelve a un estilo más clásico. Usando una tonalidad de azul más brillante y clara. También parece que va a haber un gran cambio en el escudo. Venía siendo monocromático pero para esta Eurocopa le agregaron colores que le dan mucha más vida a esta equipación. Me parece que Nike decidió cambiar varias cosas para que las equipaciones de Francia no se sientan repetitivas. Vamos con la selección de Portugal. De esta camiseta todavía no hay mucha información. Lo que sí está casi confirmado es que la equipación va a tener los colores clásicos de Portugal. Capaz están diciendo pero esto es un dato obvio. O sea si es la camiseta de Portugal va a tener los colores de Portugal. Pero recuerden que muchas veces su camiseta fueron todas rojas. Y en este caso lo que está casi confirmado es que va a haber bastante verde en la camiseta. Como por ejemplo la que usaron en Qatar 2022. Esta es la única imagen que encontré de la camiseta pero como les digo es más una predicción que algo certero. Así que vamos a tener que esperar para ver la camiseta que va a usar Cristiano Ronaldo en la próxima Eurocopa. Y por último la selección de Italia. Italia es una selección que por lo menos a mí me cae muy bien y a lo largo de su historia tuvieron muy buenas camisetas. En este caso Adidas mantiene el clásico color azul y agrega detalles que son básicos pero quedan perfectos. Comparada con la anterior es una gran mejora. La camiseta que están viendo la hice yo así que si quieren ver el video en donde la hago se los dejo al final. No creo que sea la mejor camiseta de su historia pero tampoco creo que sea la peor. O sea me parece que está en un término medio alto. Básicamente ya se filtraron fotos reales de la camiseta así que ya está en un 99% confirmado que es la que van a usar en la Eurocopa. Pero bueno hasta que no sea oficial no les voy a confirmar nada. Hasta acá llegamos con camisetas filtradas por lo menos hasta el día de hoy. Ya saben que tenemos bastante tiempo todavía hasta que arranque la Eurocopa. Así que en este tiempo voy a seguir haciendo camisetas y también sacando estos videos en donde muestro varias de las equipaciones. Y cuando salgan las camisetas oficiales seguramente voy a hacer algún que otro video particular de las camisetas que yo crea que son más interesantes. Déjenme en los comentarios ustedes que camiseta que vieron en este video quieren que la haga en la realidad. Y si vio un comentario con muchos me gustas que está recomendando una camiseta seguramente la voy a hacer en el canal. Gracias por llegar hasta el final. Este fue el último video antes de que remodele el taller. Así que en el próximo ya van a ver como mejore todo y estoy seguro que les va a encantar. Si tienen alguna sugerencia que puede mejorar el taller déjenmela en los comentarios que como siempre los voy a estar leyendo. Nos vemos dentro de poco.